Fahilde, viste, ganamos la pelota Te lo dije, negro, te lo dije Recojan los guantes, matanza quedó campeón Atención pueblo de Cuba, que clase de notición Recojan los guantes, matanza quedó campeón Matanza vino de abajo, pero se ha robado el show Recojan los guantes, matanza quedó campeón Cerrado por capacidad, el victoria de Girón Recojan los guantes, matanza quedó campeón Compodrilos adelante, que sepan quién es campeón We are the champions Matanza quedó campeón Matancelo Matanza quedó campeón Preparado Fahilde Llaman los guantes Matanza quedó campeón ¿Qué pasó? Matanza quedó campeón Atención 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 Gracias.